¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Soy Coloi. Bueno, hoy os vengo a traer un glitch para poner la vista con rayos de clip, ¿vale? Lo único que vamos a necesitar es tener las ventajas del RxD, el Lodestar y el V2, ¿vale? En teoría el RxD, ¿vale? No hace falta. Ahora veréis que tenemos que estar en esta posición y a partir de aquí poner la inserción táctica y ahora tiraremos el V2. Y cuando tiremos el V2, aquí veis como lo estoy tirando, lo que tendremos que hacer es matar a nuestro amigo que se habrá cambiado de equipo, ¿vale? Una vez que se haya matado, bueno aquí lo mato, le tenemos que dar al Star elegir una clase, volverle a darle al Star antes de reaparecer y elegir la misma clase. Como veis, se nos quedaría sin, ¿no? Una vez que se nos queda sin, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer es que nuestro compañero se cambiara de equipo y derribara el Lodestar. Ay, el V2, perdón. Y luego lo único que tendríamos que suicidarnos nosotros mismos. Como veis, se nos queda sin buscar y parece que caigamos desde el cielo. Bueno, como veis al cambiar de arma se nos quedaría ya así. Así que recomiendo poneros una pistola o poneros la doble, para tener dos principales. Y bueno, básicamente es esto. Ahora veréis como ve al enemigo un florecito. Y bueno, el efecto acaba cuando el V2 ya se acaba y el otro también. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este glitch. Muy curioso y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!